La devoción popular es una devoción hacia distintos santos o personas que la gente cree que tiene fe porque tiene fe en Dios y porque necesita siempre de expresar y pedir a alguien que lo acompañe en su vida y por eso surgen las devociones populares. Puede ser mito, leyenda, pero la gente cree que todo es real. Lo que a nosotros no nos consta es que no tenemos una prueba de que haya existido ella porque no tiene la partida de nacimiento. No hay ningún documento escrito de su presencia y es por eso que la iglesia no puede nombrarla santa. Nosotros tenemos en el templo una lápida desde el 1800 donde supuestamente estuvo enterrada en este lugar. Estamos hablando de leyenda, de no hay nada certero, no hay ningún escrito que pueda atestiguar esto. Bueno, yo le informe que tengo de Horacio Videla, que es un gran historiador sanjuanino y nacional también, es que hay una misa en caucete encargada de Olinda Correa. Existe. En el año 75 le cambiamos el cajón, nosotros y dos compañeros, uno del trabajo y el capataz. Y ahí le toqué los huesos, porque tenía los huesitos y el pelo. El pelo estaba intacto todavía, no se vea, no se vea criada o nada, estaba intacto el pelo. Mucha gente no cree que está intacto el hueso, ¿eh? La devoción popular es popular. Por supuesto que aquellas personas que son más cultas, por haber tenido mayor instrucción en alguna lectura, por lo general buscan otras razones, pero la devoción popular es popular, es del pueblo. Muchas veces se asocia, como yo lo digo claramente en mi tesis, se asocia a la difunta Correa con la ignorancia. No solamente a la difunta Correa, sino a todas estas advocaciones populares. Se cree que si vos creés en la difunta Correa, el gauchito Gil o San la Muerte, por decirte, sos un ignorante, sos pobre y por eso te acercás porque no sabés, porque no entendés. La difunta Correa no sabe de clases sociales. Yo lo he comprobado, sin ir más lejos, ¿quién encabeza la cabalgata de la fe en San Juan? El máximo exponente político que se tiene en la provincia, el gobernador.